Hoy lo vamos a llevar a una aventura diferente con nosotros aquí. Hoy lo vamos a llevar a dar una vuelquecita por la playa, a mostrarles un poquito de aquí, de nuestro lugar donde vivimos, Brooklyn, que también vivimos cerca del océano. ¡Saludos! Nosotros somos la familia Recio. Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí estamos, ando con Amanda y con Melvin hoy. Hoy no está Yadier, ni está Jacqueline. Yadier está en la escuela y Jacqueline está trabajando. Hoy los muchachos tuvieron exámenes finales, no tuvieron escuela. Hoy los traje un ratito a la playa, aquí en Nueva York, en Brooklyn, a distraerse un poquito y a mostrarles a ustedes un poquito del contenido bonito de aquí, de nuestro lugar donde vivimos en Brooklyn, que también hay muchas cosas lindas. Esto es un lugar donde viene mucha gente a pasear, a recrearse. Y este es un lugar aquí donde es histórico. Esto es Coney Island aquí, esto es algo bien bonito. Esto es la playa, así les vamos a mostrar un poco. Mira aquí, aquí tienen como el Santo Domingo en los carros. Ahí mira. ¡Ey, yadier! ¡Qué lindo! Ahí va. Bueno, como ustedes ven, estamos caminando. Vamos a ir un poco al frente. Hoy no hay mucha gente, ¿saben? Porque hoy es día de trabajo, hoy es marzo. Y estamos tempranito aquí, pero vinimos un poquito aquí para que, antes que llegue el sol bien picante, yo tengo que entrar a trabajar en un rato. Pero siempre, como yo le digo, yo saco mi tiempecito para que los hijos míos se distraigan, la pasen bien. Allá viene amandarrecio.com, dile algo Melvin, porque tú nunca dices nada. No, pero dile algo tú, ahí, a la familia Recio. Bueno, vamos a vivir tú. Está linda. Esos son mis hijos, mi gente. Yo, como les digo siempre en los videos, yo por mis hijos, yo hago todo lo mejor. Hago lo mejor y trato siempre de mostrarles a ellos las cosas buenas mías, para que más adelante ellos hagan lo mismo. Ellos hagan lo mismo con sus hijos. Y que siempre piensen positivo. Positivo y hacer bien. Cuando tú haces bien, las cosas te salen bien. Eso se lo puedo decir yo por experiencia. Y estos son consejos que siempre me daba mi madre a mí y todavía me lo dan. Y es un placer para mí decírselo en cámara y decírselo siempre a ellos. Porque esto es casi la misma rutina de diario que se les dice. Yo lo traigo todos los días en el verano. Antes de yo entrar a trabajar, venimos aquí. Ellos se bañan. Lo único que se hago es que esa agua está frizada. Es hielo. Ustedes ven el sol afuera así, pero esa agua está más que la nevera de fría. No sé por qué. Puede estar la temperatura a 100. Y como quiera es fría. Ahí está, vea. Ese va a secar la playa ahora mismo. Tiene que sentirlo. Ah, refrescarse. Está gordito. Sería un placer cualquiera que quiera visitar Brooklyn, Nueva York. En cualquier país de ustedes que están, yo sé que todos me gustaría visitar Nueva York. Nueva York es un lugar, un país. Muchas oportunidades para cualquiera. Hay muchos que la vienen y la aprovechan, otros no la aprovechan. Pero aquí sí, como le digo, hay muchas maneras de cómo echar pa'lante, de mejorar la vida, de estar mejor económicamente. El que pueda cruzar pa'cá, mi gente, venga pa'cá. Que aquí hay que estar los dólares. Y aquí hay que se facture el dinero de vender en Nueva York. Así que le vamos a ir a mostrar un poquito de cosas bonitas de aquí. Ahora esta área aquí, el que no quiere estar en la playa, sube aquí arriba. Entonces aquí es donde están todos los negocios de diversión, comida, etc. Y están los juegos de usted. Se quiere divertir jugando los juegos, montarse en la estrella, en los carritos chocones. En muchas cosas. Ahí está la gente que sabe como siempre. Vacilando, pasándola bien aquí. Hoy es un martes, usted viene aquí un domingo y no puede caminar. Esta es una tienda de ropa, pero de ropa de playa aquí. Esto es un bar grill. Y ahí están los famosos hot dogs de Nueva York. Creí que la gente están todos en fila para comprarse su perro caliente. Un poquito de sol, ¿saben? Para calentar la piel. Ya que pronto estaremos por República Dominicana, allá por mi tierra. Que también eso es en la mera costa. Yo vivo en el borde del océano Atlántico. Lo que ustedes van a ver allá es agua azul por todos los lados. Mucha playa. Muchos restaurantes bonitos. Como siempre, ustedes saben que nosotros, la familia Recio, lo que tratamos es de proyectarle y enseñarle cosas bonitas por aquí por la cámara de parte de nosotros. Hoy, Jacqueline no pudo estar ni Javier, pero ya en el próximo video sí lo van a ver. Fue que hoy me escapé yo con Amanda y con Melvin. Este es uno de los juegos de aquí. La gente viene a entretenerse y a montarse. Ese no sé cómo se llama. Tiene que ser el sub y baja ese que se llama. Lo avienta un poco temprano para aprender los demás juegos. O sea, parece que nada más lo ponen cuando ya están ready y llenos para montarlo. Imagínense, mi gente, que ahí arriba y que le den para abajo ahí. Te lo suben ahí, vea. Y le dan vuelta en esa vaina ahí. Yo me volteé en ese día. Ya usted sabe, le dan para arriba como si te fuera una... Lo mandan para el espacio. Allá está la estrella. Hay mucha gente que se suben ahí y vomitan. Así que cuando usted está aquí en Brooklyn y quiere pasar un momento chévere, agradable, sentirse en el Caribe, nada más tiene que venir aquí. Y, mi gente, aquí sí que hay muchos lugares para usted divertirse y pasarla súper. Hay el que quiere jugar básquet. ¿Viene ahí? Mete la bola. Diga hola a Brooklyn. Hola. Miren esa, mi gente, miren esa. Echa ese, chequen ese. Amanda se montó en ese. Miren, eso va a subir hasta allá arriba, miren, miren, miren. Eso ni da miedo. Miren, 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 dice ella. Y se estaba seguro cagándose allá arriba. Miren, miren, ahora desde allá arriba. Uy, ¿por qué no se va a parar? Ahí es que le asustan a la gente. Ahí lo dejan caer, miren, vea. Ahí. Ahí vea, ahí. No, eso no. Ahí está, ahí se, miren como ustedes ven también. Esas son de la, esa gente sexy que andan caminando aquí en la playa. Ahí. ¿Ustedes creen que nada más soy yo? Aquí viene un juego más. Miren eso. Eso parece como una araña. Como le decimos siempre, es un placer de nosotros proyectarle todas estas cosas bonitas por la cámara. Para traerle algo diferente ahí en su casa. Y esto es de lo que se basa el canal La Familia Rezo. Porque está alto la vaina esa. Chacho. Subió más. Está subiendo más. Esto va a ser todo por el videíto de hoy. Así que esperamos que haya sido de su agrado. Como siempre le decimos, todo lo que tratamos de hacer, lo hacemos de todo corazón para llevarle algo bonito ahí en la cámara. La próxima, ven allá a Diel y allá a Kaling. Y recuerden siempre, como nosotros le decimos desde aquí afuera, desde Brooklyn, New York City. Y nosotros somos La Familia Rezo. Cuídense mucho, mi gente, en su casa. Y con papá Dios todo el tiempo. Porque con papá Dios es que hay que andar siempre.